Las somas del conocimiento científico y la actividad física dan como resultado una ecuación deportiva, título de la muestra interactiva que exhibe el Museo Modelo de Ciencias e Industrias, MUMSI, en su sala de exposiciones temporales. Lo que nosotros estamos haciendo es motivar a la gente a que participe aquí en el MUMSI y que haga lo posible de que hagan una activación física. Belén Guerrero Méndez, secretario del Deporte del PRI estatal, junto con el secretario de Educación del Estado de México, Raimundo Martínez Carvajal, la presidenta de Toluca, Marta Hilda González Calderón, y Jana Bolovske Álvarez, directora de proyectos especiales de la CONADE, inauguraron esta exposición, la cual invita al visitante a activarse físicamente. La Secretaría del Deporte está buscando que toda la gente haga una actividad física y eso nos lo está reflejando desde el gobernador, el secretario de Educación, mi jefe, el maestro Raúl Domínguez Rex. Con material gráfico de la ciencia aplicada al deporte y módulos interactivos, esta muestra estimula los sentidos para practicar ciclismo, box, remo, béisbol, básquetbol, entre otros deportes, como lo hacen los profesionales. Es que tengan habilidad, que comprendan cómo pueden trabajar, cómo pueden iniciar en su carrera deportiva y qué gusto tienen en diferentes deportes. Me pareció muy interesante porque, bueno, es parte del material que se tiene que ir implementando para que la gente esté alerta a su salud, no nada más desde un aspecto competitivo. Muy completa y padre. Y tiene información que a veces no estamos enterados al 100%, por ejemplo, que la mente está, o sea, nuestras emociones están relacionadas con cómo está nuestro cuerpo. Acude con tu familia y amigos, lo importante es que te actives. Súmate a esta ecuación deportiva, abierta a todo público hasta la primera quincena de enero de 2014.